Y bueno, justamente ahí en el Vaticano el Papa Francisco continúa rompiendo los protocolos y dando nota, sorprendiendo a todos los fieles con este tipo de gestos, pues que denotan muy buen humor, en muchos casos muy conmovedores. En esta ocasión se puso la nariz de payaso tras recibir a un matrimonio de médicos que se dedica a ayudar a niños mediante la risoterapia. Ahora, justamente todos estos detalles han hecho que el Papa Francisco, Mario Bergoglio, se gane poco a poco el corazón de la gente y en algunos casos con muchísima velocidad. Claro ejemplo es lo que hizo un compositor argentino al componerle la misa a Buenos Aires, conocida popularmente como la misa tango y la cual, pues por supuesto, es una auténtica mezcla de cultura y de fe religiosa.